Hola que tal amigos pues hoy nos encontramos aquí en el Zócalo y estamos con Lady Tacos Lady puedes mandar un saludo a Colima por favor Hola hola chicos un saludote a toda la gente hasta Colima Vengan a probar nuestra auténtica tradicional y ya famosísima comida callejera Tacos de canasta los tacos